hola hola mi gente bella viernes 9 de agosto 2024 van a ser dos meses de la desaparición de loan dentro de unos días 56 57 días de la desaparición de este pequeño aquí en la república argentina que en corrientes entonces esta es la quinta canalización para este caso para el caso loan y esta quiero concentrarme en su papá jose porque bueno lo prometí lo prometido ya no es deuda así podemos ver de qué va la energía de su padre con todo respeto para jose y con todo respeto para la familia pero bueno es una incógnita que nos ha surgido a muchos principalmente a mí desde el momento uno y por los comentarios que he estado recibiendo de parte de todos ustedes bien entonces vamos a despejar estas dudas preguntándonos principalmente qué o quién influencia jose qué puede estar escondiendo jose respecto al caso respecto al comportamiento de la familia lo que sea lo que fuere y qué es lo que sigue para este hombre para este padre de familia bien la luna juicio final los enamorados el sol en el carro el ermitaño y vamos a ir colocando al resto de las cartas bien fíjense en que acá lo que me está diciendo principalmente es que jose no tenía ganas de hablar no era voluntad de él hablar o salir en los medios de alguna manera me dice como que fue forzado si fue forzado hablar porque porque acá su pareja no quería hablar entonces como que alguien tenía que hablar no no es que su pareja le haya forzado no estoy diciendo esto pero es un hombre que tiene dudas es un hombre que haya algo oculto a yo hay algo que no está claro hay miedos y hay cosas que él percibe hay cosas que él intuye me dice que está muy ligada esta intuición y esta percepción a la comunicación entonces puede ser este tema de las llamadas este tema de los mensajes vamos a preguntar me dice que él en este momento como hace se ha sembrado dudas en la comunidad respecto a su comportamiento respecto a su actitud qué actitud y qué comportamiento y yo sé que acaban a saltar muchos a comentar pero es esto de como un comportamiento raro no como que nadie sospecho nunca sospecho de su familia nunca nada cuando todo el pueblo sabe lo que era su familia lo que era su hermana lo que era su cuñado no o sea y él nunca sospechó no entonces como un doble discurso raro pero me dice que él se va a tener que hacer cargo de su actitud y de sus propios actos dice que es un mal momento que está pasando un muy mal momento que está pasando en este momento que puede cambiar puede dar un giro de 180 grados si él se fuerza es fuerza a gestionar este cambio y a salir de esto es decir hablar que es lo que lo insta habla lo que está oculto decilo manifestarlo es decir que si mis sospechas eran ciertas algo jose sabe y se lo está callando esa es esa es la actitud ese es su comportamiento esos son los gestos esas son las caras no que no no me terminaban de cerrar son casos refuerzo que tienen que ver con un tema de muerte que refuerzan una muerte son casos en los que hay una una piedra hay una imposibilidad de seguir con un camino emprendido es decir se dificulta el tema de la investigación por qué porque acá de cosas ocultas gente fíjense por las mismas mentiras por los mismos engaños por las mismas cosas ocultas como le han impedido a la justicia poder seguir investigando te dice muerte fin de un camino qué quiere decir ya está se terminó murió puede ser que josé sepa que realmente lo han está muerto puede ser de que él realmente tenga pruebas de que lo han esté muerto de que haya alguien que le haya dicho que lo han esté muerto y se lo esté callando vamos a preguntar fíjense en que inclusive me habla de un doble discurso que tiene me dice que este doble discurso tiene que ver con qué está hablando con una persona que realmente quiere está hablando sea con maría esto me habla de su pareja sí y de como que le está diciendo y como que le está convenciendo le está dando fuerza de que esto es una prueba que van a superar y la van a superar por amor dice pero qué pasa que este es un momento donde hay discusiones en la pareja y donde estas discusiones conducen a una separación o caos fíjense dice que es una separación o caos que puede ser repentina puede ser que todos nos estemos enterando de esta separación o caos pero que va a pasar nerviosamente es decir que no es una separación que vaya a durar que vaya a ser perdurable en el tiempo puede ser una corta separación dice que esta es la mejor decisión que se separen parece que esto viene desde esto no desde como una entrevista como algo que se dijo algo que no se dijo entonces ahora necesitan separarlos estas pueden ser estrategias judiciales yo lo dije en un momento no son buenas estrategias separar o crear hay un momento torre para ver quién puede llegarse a quebrar dice que muy posiblemente después de esta separación de este caos vuelvan a unirse más fuertes que antes puede ser que vaya a actuar puede ser que vaya a actuar puede ser que vaya a hablar puede ser que vayan hacia hacia algo que vaya a salir a la luz prontamente fíjense en que esto me habla de un periodo corto me habla de unos 10 15 días si nosotros estamos en 9 estamos hablando de la fecha 16 23 23 puede ser en esa semana no del 19 al 25 de agosto que hay algo que nos vayamos a enterar hay algo que va a salir a la luz hay una comunicación hay una prueba tiene que ver con las comunicaciones tiene que ver con las redes tiene que ver con los teléfonos tiene que ver con los mensajes y tiene que ver con la justicia me dice que esto se va a descubrir que hay una verdad que va a salir a la luz es una verdad que se desea prontamente si no tiene que ver con la aparición de lohan tiene que ver con el tema de las comunicaciones me dice que esto no llega ni por marchas no llega por discordia no llega por protestas y no llega por por peleas esto llega porque tiene que llegar que hay que dejar que la justicia siga su curso hay que dejar que la justicia sigue investigando y que esto va a salir a su debido tiempo fíjense en que es algo que yo vino o sea mínimo seis meses yo lo dije de tres a seis meses mínimo para que tengamos realmente pruebas seguras pruebas reales respecto a este caso esto no es fácil esto no iba a ser semanas esto y ya vamos por dos meses no qué es lo que es lo que va a hacer la justicia me dice que la justicia está poniendo en orden el caso dice que la justicia está poniendo en orden todas las todas los las declaraciones toda la ampliación de las indagatorias me dice que josé está muy ilusionado con respecto a todo esto que la justicia está haciendo y que la justicia le ha prometido fíjense en que es un caso que abarca mundialmente y acá me lo dice que este va a ser como un caso cumbre no va a ser como la punta del iceberg no que va a empezar a desandar y va a empezar a a desemarañar como muchos otros casos dice que esto va a servir para gestionar un cambio a futuro de aquí a un mes este hombre va a estar como mucho más bien en su mente y en su cuerpo dice como que va a volver a sí mismo y y que todo el mundo lo aprecia mucho porque es una persona muy humilde porque es un hombre muy humilde esto dice que le hace tener como muchas conexiones y este este como volver a sí mismo y volver a estar en cabeza y volver a la realidad porque todavía me dice que él está viviendo una fantasía él todavía tiene la esperanza de encontrar a su hijo con vida me dice que después de después de que él vuelva a sí mismo y de vuelve que vuelva a ser consciente y todo va a atravesar un momento torre de aquí a unos meses más es decir que puede ser que o se entere o que reflexione o que pare a pensar de decir es muy difícil que lo van aparezca punto número uno porque estamos hablando de un menor de cinco años punto número dos porque es una red de trata a nivel nacional y que abarca prácticamente las fronteras sí punto número tres porque es un caso que se ha hecho muy visible a nivel mundial y por lógica la cara de loán está en todos los medios entonces es un tema muy fuerte para para alguien arriesgarse sigue por vida y para toda una red en este caso que sea de trata o que sea de pedofilia arriesgarse por un menor tan visible sí con todo el respeto del mundo se los digo pero para mí lo han ya no forma parte de este plano terrenal vamos a preguntar por eso y vamos a preguntar qué piensa jose respecto a esto y si él sabía ya de antemano que la familia estaba involucrada en la desaparición del menor o este matrimonio que siente que piensa que hará jose junto con maría acá me sale la madre de jose me sale la madre y los niños la madre lo invita a pensar la madre lo invita a pensar en que él también en algún momento fue niño han sido criados y creados con mucho desapego con mucho desarraigo lo que la madre está testificando lo que la madre está envuelta en esta situación es es un para él es como un todo es una mujer que lo ha hecho muy feliz es para él es una muy buena madre es una mujer sabia es una mujer discreta es una mujer que que muy fuerte es un amor profundo e incondicional que tiene jose hacia su madre es un amor absoluto es un amor que lo equilibra y le pide a dios que su madre siempre la tenga como con vida por mucho tiempo más tiene una creencia muy fuerte muy arraigada sobre su madre cree fervientemente en su madre la ha endiosado ok esto realmente está hablando de que tiene una idolatría y tiene un amor extremadamente profundo en verdad catalina parece ser una mujer muy fuerte me dice que en estos días que en estos momentos él está sintiendo que su madre aporta mucha felicidad al caso aporta mucha luz al caso es su madre goza de una salud física y mental extremadamente fíjense en como yo pregunté qué pasa con josé y qué siente y qué hará pero josé está concentrado en su madre no y en todo lo que su madre representa no hay que cuidarla hay que cuidarla no hay que no hay que despreciarla no hay que maltratarla no hay que correrla de lado porque su madre dice ella siempre protege siempre nos protegió siempre nos cuidó que dios no la proteja que dios la cuide realmente esto es una sobre una idolatría increíble podemos estar hablando de una madre narcisa vamos a preguntar con otro mazo porque tanta idolatría sobre catalina porque su madre siempre lo ha querido libre su madre lo ha querido solo lo ha querido soltero lo ha querido siempre su madre tiene la fortuna bueno no lo que estamos viendo su madre es la que tiene las tierras su madre es la que tiene los bienes su madre es la que tiene los recursos la que tiene el dinero no entonces todos endiosan a esta mujer lo que hace el dinero dice que en el caso de una separación él se va hacia su madre como que su casa fija como que es un momento fijo pero él se pone como muy nervioso se pone como muy hiperactivo parece como que si tuviera crisis de ansiedad tiene pensamientos que la turden y y y fíjense en como dice como como mi mamá me cuida los pasos como mi madre me cuido y me cuida los pasos que yo doy o sea como si ella estuviera pendiente de todos ya estuviera pendiente de todos y de todos no como si supiera la vida y la familia de todos y por lo que todos están pasando porque porque hay control juegos y manipulación el diablo los enamorados si hay control de juegos y manipulación acá quiero saber por qué catalina odia tanto a maría que esconde y si josé apaña este trato o este destrato sí porque algo oculta inclusive me habla de magia la luna el diablo la torre le produce torres a maría dice habla de magia ejecuta magia de separación para crear torres porque dice que le ha hecho pasar muchos momentos de dolor ella catalina dice que maría le ha hecho pasar muchos momentos de dolor magia negra que refuerza la magia negra para que una relación no evolucione para que una relación no siga su curso el diablo vuelve a confirmar magia negra y el loco para que él quede solo para poderlo manipular para poderlo tener libre la fortuna para que le traiga éxito para que le traiga dinero para para no o sea para tenerlo a diestra y siniestra para que le cuide lo que pasa en toda la familia gente no es una familia más no es lo que pasa en todas las familias con una mujer cuando llega grande con una madre cuando llega grande los miedos de que llega grande que no tengo nadie que me cuide él es mi él es mi tesón no un hombre despreocupado un hombre ambivalente un hombre que se deja llevar un hombre que que se arriesga dice que él se arriesgó su comportamiento fue el comportamiento de un loco lo incentiva a jose al divorcio lo incentiva jose a la separación que es un cambio brusco pero que se tiene que arriesgar si para esta torre quiero saber si catalina estuvo involucrada en la desaparición de loba vamos a preguntar ya que habla de ella pregunte por josé y ya que habla de ella vamos a preguntar si catalina estuvo involucrada en la desaparición de loba si fue a propósito si fue para quebrar este matrimonio si lo de las llamadas es verdad porque yo la veo muy hábil para muchas cosas vamos a ver si también fue hábil para borrar esas 36 llamadas bueno confirmado catalina es narcisa es una mujer narcisista es una mujer con maldad es una mujer maquiavélica es una mujer con un gran poder para crear torres mentales en los demás es decir que es una mujer que manipula mentalmente a los demás es un peligro una abuela narcisa una madre narcisa en una familia gente es un peligro dice que este es un golpe muy duro están atravesando momentos muy graves están atravesando un momento muy duro porque si siguen inculpando la y si siguen metiéndola no van a recibir un solo peso por eso él sobre protege a su madre o sea me siguen metiendo a mí y me siguen embarrando la cancha a mí y yo no les voy a dar un solo peso me dice que siempre lo quiso solo inclusive cuando jose era más joven me dice de que él posiblemente haya tenido problemas con respecto a sus relaciones sexuales por el comportamiento o por el este gran complejo de dipo que trae y por no poder mantener sus relaciones a la distancia de su madre su madre tiene un comportamiento sexual penoso es una relación afectiva violenta es una relación afectiva conflictiva y agresiva acá hay violencia de todos tipos si hay violencia física hay violencia sexual hay violencia emocional es muy delicado esto puede ser que catalina la vayan a hospitalizar puede ser de que esta sea una estrategia para hospitalizar la para no dice que el abogado va a plantar esta estrategia de que ella está enferma para que ya no siga hablando advierte el tarot que esta es una persona poco fiable advierte que esto es un diablo advierte que se viene un periodo de alejamiento periodo de soledad por eso porque puede ser que lleguemos a hospitalizar la entonces se tiene que buscar alternativas que otra alternativa podemos hacer para no involucrar no involucrar la más en esto quiero saber si ella es cómplice de los secuestradores del ella fue la guía ella fue una guía ella fue una estrella ella fue una guía si o sea muy posiblemente la sepa de que se trató esto muy posiblemente ya tenía información si no sabía el modus operandi sabe dónde está sabe dónde lo tienen vamos a volver a jose jose por quién está haciendo influenciado qué es lo que quiere respecto a este caso jose está estático está parado está colgado está pensando jose está ideando estrategias está en un periodo de soledad está reflexionando hay cosas que vienen pasando hace mucho tiempo y él viene callando las no viene comunicando las tiene que ver con un pasado muy doloroso y muy tortuoso de cuando él era niño y es una situación que se repite que se repite que se repite hay algo que él vivió en su pasado que se está repitiendo de alguna manera que se repite se le va a abrir la mente dice se le va a abrir la mente va a ver las cosas desde otra perspectiva hay algo que va a salir a la luz una verdad que va a salir a la luz un charlatán que va a ser desenmascarado jose es el charlatán muy posiblemente jose sea el charlatán que vaya a ser desenmascarado porque porque va a atravesar un momento de torre un momento de crisis se vuelve a confiar y vuelve a pasar exactamente lo mismo me dice que este no va a ser el único caso va a volver a pasar lo mismo puede ser que vuelva a desaparecer un niño una niña en la zona y como que se va a tirar por la borda esta gran investigación me dice que por momentos a elevado su ego y su mal ego por todo esto que es un charlatán que es un egocentrista que es un fanfarrón o sea que nosotros estamos viendo una cosa pero es otra me dice ego por por los bienes ego por las propiedades ego por lo que son parece que jose no es quien dice ser yo es decir Un hombre que viene arrastrando problemas muy graves sin poder solucionar desde su pasado. Este hombre no es lo que parece, tiene malos hábitos, es un hombre muy egoísta, es un hombre que conduce a la separación. Es, a ver, yo me lo lí a gente que él no era quien decía ser, por eso lo hago y por eso me demoré también, porque me quise demorar en realidad a que siga hablando, a que siga mostrándose, a que siga, ¿no? Hay que darle tiempo a las cosas. Él se muestra como un hombre sincero, él se muestra como un hombre que trabaja, como un hombre que lleva una vida personal ordenada, inspira gran confianza, inspira el respeto de los demás. También por la mujer que tiene, es una máscara, utiliza una mujer que tiene como una máscara para él, como, ¿no? Decir, yo soy, yo aquí estoy, yo tengo esto, pero es un hombre que tiene malos hábitos. De algo estoy segura y es que José no está involucrado en la desaparición de su propio hijo, pero lo que sí quiero saber es si él realmente sabe dónde está. Es muy posible que ya sepa dónde está, y que esté presionado, ¿no? José sabe dónde está Loan, o lo que hicieron con Loan, o dónde está el cuerpo de Loan, o dónde fue vendido Loan. Me dice que es una mujer que está involucrada, una mujer de mundo, una mujer que tiene contacto con las fronteras. ¿Esta mujer es María? ¿Esta mujer es María? Me dice que se cumple con lo que desea, que cumplieron con lo que desearon. ¿Por qué? ¿Por qué? Éxito obtenido gracias a la diplomacia, éxito obtenido gracias a Callar. Es cuestión de tener paciencia, el éxito está llevando. ¿De qué éxito? ¿De qué me está hablando? O sea, entonces vendieron a Loan. ¿Por qué? Hicieron con Loan. Paciencia porque se va a hacer justicia. No me responde. No me quiere responder. Sí, de mundo me habla. Éxito, me vuelve a repetir lo mismo. Éxito obtenido gracias a la diplomacia, la integración. Secretos. Secretos que acarrean una gran paciencia. Secretos guardados con mucha paciencia. ¿Qué secretos? ¿Qué secretos? Respecto a la justicia. Es decir, que la justicia está involucrada. La justicia está involucrada en este gran secreto. En esta diplomacia. Está involucrado el gobierno, los poderes. Le pagaron por Callar. Le está guiando la justicia a lo que tiene que hacer para tener visibilidad. Le está guiando. La justicia está guiando. Me vuelve a confirmar que sí. La justicia le está callando. La justicia le está diciendo qué decir. La justicia está involucrada, gente. Dios mío. Qué fuerte. Le han plantado ilusiones. Nosotros vamos a seguir investigando en el caso. Si vos callas la boca. Si vos permanecés durante mucho tiempo así como estás. Dejanos investigar. Hay dos personas acá que se aman. Que tienen que llevar su relación muy discreta por algún motivo. Indica que María tiene que ser discreta delante de la gente. Por un asunto de muerte. María está involucrada en este silencio que planta la justicia. ¿Por qué tienen que ser discretos delante de la gente? O sea, la justicia sabe que vendieron a Lohan, entonces. Creo que hay una de las razones por las que siempre voy a repetir que no voy a mostrar las cartas en canalizaciones generales. Porque si vieran lo que me sale acá, cómo están involucrados todos en este asunto de muerte. El loco, la muerte. Pasos muy imprudentes para dejar de hablar, dejar de declarar, dejar de salir en los medios, para dejar. Porque de ser así y de seguir así vas a terminar muerto, te van a matar. Vas a aparecer colgado en un árbol. Deja de hablar, cállate, porque te vamos a provocar una torre. Se va a desestabilizar absolutamente todo, lo vas a perder todo. Necesitan que los medios también se retiren del lugar. Lo que sigue es los medios. Este es un problema que se va a resolver con muchísima paciencia, que va a ser letargo, ¿no? Como en largo tiempo se va a atravesar un momento muy difícil. Inclusive me habla de persecución política. Me habla de persecución por escritos políticos, persecución por escritos judiciales. Pueden ser citaciones judiciales, pueden ser reclamos, pueden ser denuncias. Le aconseja tener calma y tener serenidad. Puede ser que, no sé, que deban, puede ser de que hayan deudas impositivas o algo así. Entonces, no te involucras en esta situación porque este inconveniente se va a superar, ¿cómo? Callándote la boca. Callate la boca porque te vamos a producir, o sea, vas a aparecer colgado en un árbol o vas a aparecer en un momento torre donde no tengas donde moverte. Y te vamos a... Hay una persecución política detrás de esto. Inclusive me vuelve a repetir a mí, como en una de las primeras canalizaciones, que a mí, yo, tarotista, no siga hablando del caso. Me lo vuelve a repetir. Ya me lo dijo una vez. Y esta es la segunda vez. Quiero saber si esta persecución política tiene que ver con esto, con políticos, o tiene que ver con justicia. ¿Está involucrado el poder político o está involucrada la justicia? Las dos. Los dos están involucrados. Los dos ministerios. Los dos poderes. La persona que maneja, el emperador, la persona que maneja, muy posiblemente estemos hablando del gobernador, ¿no? Estemos hablando de una persona de poder. Estemos hablando de una persona de mundo. Hay que tomarse muy en serio este caso, ya que ninguno de los poderes va a permitir que alguien hable, va a permitir que alguien, que se corra la voz de esto. Dice que esto es un compromiso muy serio, que esto es un pacto muy serio, es un firmamento, es un trato, es un contrato, es una acción para que reine la paz. Y para que podamos seguir. Ya está, fue visible mientras fue visible. Ahora se va a dejar de hablar del caso Luan, se va a dejar de buscarlo inclusive. Porque se vienen grandes proyectos, se viene un triunfo que les lleva a hacer locuras. Es decir, que nos vamos a enterar de algo muy grande. Esta sumisión, esta sumisión, esto, firmar esto, les han hecho firmar un escrito, firmar una enmienda, firmar algo para callarse la boca y no hablar de esta investigación, no hablar de esto. Y esta sumisión, este silencio, gran silencio de parte de José, les va a hacer feliz. ¿Por qué? Acá hay un intercambio. O sea que la vida de su hijo no vale nada, ¿no? No, sí, tu vida está envuelta en todo esto. Aunque para mí, yo, tarotista, esto sea un sacrificio, dice que es mejor para este hombre salir de la escena. Es mejor dejar de hablar de este caso y es mejor darle tiempo a esta situación, a este caso, para que este caso madure. ¿Sí? Esta persona se va a esconder del mundo. Esta persona va a salir temporalmente y va a esconderse del mundo. Y hay que pararse a reflexionar. ¿Por qué? Porque va a terminar dado vuelta. Porque acá hay un gran problema en la pareja. Hay una relación que se tiene que replantear. Hay una soledad que se va a atravesar por un momento, por un tiempo, por un espacio. Hay una limitación donde va a recibir ayuda, pero va a recibir muy poca ayuda de parte de ambos poderes. Es decir, del poder judicial y del poder político. ¿Ok? Espero haber aclarado un poco más las cosas. Y bueno, ser discreta y ser un poco diplomática con todo lo que se está hablando por acá, por el canal. Gente, que estén bien. Seguiremos investigando sobre este caso. Un beso. Chau, chau. Chau.